Cuando vamos a empezar con un servicio de posicionamiento SEO, es importante saber qué puntos son los que tenemos que ir tocando, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos queda por hacer. Y lo más interesante es estar organizados, ¿no? Porque claro, el hecho de estar organizados nos permite dejar el trabajo hoy en un punto y retomarlo dos días o tres días después. Porque a lo mejor, oye, a ver, para empezar, el posicionamiento SEO de un sitio web no lo vas a hacer en una tarde ni en una mañana. Es más, el primer punto te va a llevar días. Si lo quieres hacer bien, te va a llevar días, ¿vale? A no ser que tengas, bueno, pues un sitio web más, ¿cómo te diría? Un sitio web más simple, ¿no? Más básico. Pero el primer punto es la Keyword Research. Yo sé que esto lo habrás escuchado mil veces en la búsqueda de palabras claves, qué palabras claves son las que tengo que posicionar, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer una buena Keyword Research tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que no solamente tenemos que buscar un término de búsqueda en concreto, sino que tenemos que ir profundizando en función de los Keywords que vayamos encontrando, ¿no? Porque tenemos que buscar dos cosas. Tenemos que buscar, por un lado, volúmenes, volúmenes de búsqueda, cuántas veces se busca una Keyword en concreto, y la intención de búsqueda que otorga Google. Es decir, yo puedo creer que una palabra clave tiene una intención de búsqueda transaccional. Es decir, que cuando alguien ponga esa palabra clave en Google, lo que quiere es comprar, pero a lo mejor no quiere comprar. A lo mejor quiere informarse o está buscando alguna información para decidirse, ¿vale? Como ya expliqué en un vídeo anterior, existe el embudo de ventas del posicionamiento SEO o de la estructura de contenidos, por así decirlo. Esto es una primera parte de información. Es decir, el usuario está buscando información acerca de un producto, de qué es lo que necesita comprar para solucionar un problema que tiene. Una vez que ya sabe lo que tiene que comprar, pues busca información comparativa. Quiere comparar, quiere saber cuál de esos productos que ya sabe que necesita, cuál de ellos debería de comprar. Y una vez que ya ha tomado la decisión, entonces compra, ¿no? Si nosotros hacemos una estructura SEO basada en eso, tendremos que entender que las palabras claves que tenemos que buscar son diferentes. Porque no es lo mismo una palabra clave informacional que una transaccional. Esto ya lo sabe la gente que lleva tiempo haciendo SEO. Pero para los que no lo han hecho nunca o están empezando ahora, es importante que hagan esta diferenciación, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces cuáles son las palabras claves que está buscando alguien en Google y con qué intención, no? Pues cuando trabajamos con plataformas que nos proporcionan información acerca de las palabras claves, esto lo podemos ver, esa información nos la puede dar, ¿no? Pero también nos la puede dar el propio Google. Porque se trata de analizar cuando tú pones una palabra clave o una long tail, una palabra clave, una frase, ¿vale? Por así decirlo, para entendernos todos, una frase un poco más larga, ¿qué información es la que ofrece Google, no? Porque no nos olvidemos, Google es un algoritmo, una inteligencia artificial, como lo quieras llamar, que lo que hace es detectar cuáles son, digamos las... ¿Cómo te diría yo? ¿Cuáles son los resultados que más efectivos son para los usuarios, ¿vale? Es decir, si aparece, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Como siempre vamos a poner el ejemplo de las aspiradoras sin cable, que a mí este producto me gusta y mira que no tengo, pero me parece muy interesante porque abarca muchas intenciones de búsqueda, ¿no? Si tú pones, por ejemplo, aspiradoras sin cable, Google te va a ofrecer una serie de resultados. La mayoría de ellos van a ser tiendas online. ¿Por qué? Porque han detectado que cada vez que alguien pone aspiradoras sin cable y ofrece un resultado de una tienda online, el usuario acaba haciendo una transacción en esa tienda online, acaba comprando o acaba haciendo una serie... Tiene un comportamiento en esa tienda online que le hace ver a Google que ese resultado o parecidos a ese son los que tiene que mostrar. Es decir, que si ha aparecido un resultado de tienda online y ha tenido satisfacción para el usuario, pues va a aportar más tiendas online. Si por el contrario da contenido informacional, da blogs, da entradas, da publicaciones, porque entiende que esa intención de búsqueda del usuario es de buscar información, pues va a seguir dando ese tipo de resultados. Por tanto, tendrías que enfocar esa keyword a un contenido de información, ¿vale? Si, por ejemplo, dice alguien, ¿cuál es la mejor aspiradora sin cable? Claro, ahí tiene una intención que está muy cercana a la venta, pero no es una decisión de venta, concretamente. Porque lo que está buscando es cuál es la mejor. Es decir, ya sabe que necesita comprar una aspiradora sin cable, porque ha buscado información antes de decir, no sé, a lo mejor, ¿cuál es la forma más efectiva de limpiar un coche? Imaginemos, ¿vale? Vamos a suponer que alguien pone eso en Google. ¿Forma efectiva o mejor forma de limpiar la tapicería de un coche? Pues aparece de pronto un resultado que habla de las aspiradoras sin cable, ¿vale? Pues por la potencia, por lo fácil que es de usar, por lo económico, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Esa persona ya dice, vale, lo que necesito entonces es una aspiradora sin cable. Siguiente paso, ¿cuál es la mejor aspiradora sin cable que hay? O, ¿qué aspiradora, qué marcas tienen aspiradoras sin cable? Este tipo de información, ¿no? Ponernos un poco en la piel de ese usuario que está intentando de averiguar cuál es la que más le interesa, ¿no? Así que la siguiente situación es, ya sé cuál es la mejor aspiradora o cuál es la que debo de comprarme y ahora voy a comprarla. Ya está buscando precios, ya está buscando cuál es la más barata, está buscando ofertas, está buscando este tipo de palabras, ¿vale? Entonces, yo cuando hablo de utilizar plataformas de búsqueda de Keyword Research gratuitas, es para empezar, es para tener un primer contacto. Pero si tú de verdad quieres llevar, no sé, a lo mejor quieres llevar esto a otro nivel, a lo mejor tú dices, no, yo quiero, por ejemplo, mantener el posicionamiento SEO o dedicarme al posicionamiento SEO o comprar o vender servicios de posicionamiento SEO. En estos casos, sí que es importante ya que contrates una plataforma de pago porque te va a dar mucha más información, no vas a tener límites, no vas a tener problemas y al final te va a resultar rentable, ¿vale? Es más, si tienes una tienda online o una que necesites realmente de ir mejorando el posicionamiento SEO, esto es algo que no solamente te sirve para buscar palabras claves, sino que te sirve también para analizar a la competencia, para ver un poco el ranking, para ver cuál es tu evolución en cuanto al posicionamiento, para ver cuánto estás mejorando, etcétera, etcétera. Así que, dependiendo de tu caso, yo te recomendaría que contratases una plataforma de estas de pago. Hay muchas, ¿eh? Está Senrush, está HRF, hay muchas. Yo, por ejemplo, utilizo SEER Ranking, ¿vale? Pero la utilizo porque me parece muy útil, muy sencilla, es muy económica. Yo creo que es bastante interesante. Después os voy a dejar debajo del vídeo, os voy a dejar un enlace. Además, tenemos un código de cupón de descuento, ¿vale? Para que os salga más económico todavía. Entonces, esto de la Keyword Research es el primer punto de las checklists, que nos sirve para lo que ya os he dicho, ¿no? Para detectar diferentes tipos de palabras claves y de intenciones de búsqueda. Pero también nos sirve para hacer la estructura de nuestro sitio web, porque en base a esos resultados que nos va dando, nosotros podemos establecer una estructura. Y esto es súper útil. Necesitamos saber la arquitectura que le vamos a dar a nuestro sitio para que sea muy comprensible para Google, para que después podamos establecer unas URLs amigables que Google pueda entender y que pueda posicionar sin problema, ¿vale? Así que, primer punto del checklist Keyword Research, ¿vale? Búsqueda de palabras claves. POR TOBE SONIA POR TOBE SONIA POR TOBE SONIA POR TOBE SONIA